No se ve la playa, ¿eh? Pero se nota. Huele a Vigo. Yo tenía una amiga que confundía a Los Ángeles con Los Ángeles de San Rafael. Y se pensaba que los Oscars eran cerquísimas de casa. Imagínate tú. Carmen Borrego. Qué gracia tiene la jodida. Logan. Es muy seco Los Ángeles. ¿Y esto qué? Esto tiene 100 años como mucho. Espérate que me está... La tengo delante. Rebeldes sin Causa. Jim Jim. Geraldine. Tu papi. De Nesplit me gustan mucho las chicas del cable. Me vuelve loca. Ingobernable. Que soy gran fan de Key del Castillo y de Max. Estaba que me fui de veranito a la playa de la Bolonia en Cádiz. Y me pongo allí ingobernable en la playa. Bueno. Conecto con la línea marroquí. Qué facturón guapa. Pues lo tuve que pagar. No te creas que me lo quitaron. Yo te voy a decir una cosa. A mí antes me llamaban Fernanda Wessel y yo directamente colgaba el teléfono. Pero estoy viendo ahora que no. Que hay una salida para los contenidos online. Ay, si Paquita supiera... ¿Qué tal? ¿Se viste aquí como personajes famosos? ¿Tienes actor? Sí. ¿Tienes manager? ¿Tienes actor? ¿Eh, Cieniénogo? ¿Qué tal? ¿Dónde está la estrella de Paz? ¡Paz Vega! Yo era muy amigo de Papuchi. Papuchi era mi ginecólogo. Ya supe como conocí a Julio y... pues ya te imaginas. Gracias por ver el video.